Música Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien Como pudieron apreciar, estamos estrenando intro Así que si tienen alguna sugerencia para poderla ser más amena para todos ustedes Estaré gustoso de escucharlos y ver sus comentarios Acerca de cómo podemos mejorarla Ahora pues quiero hacer una aclaración acerca del sorteo internacional del mes de octubre Pues no estoy sorteando el equipo Kale Element Plus Si no es un smartwatch como expliqué al final del video Pero en un próximo video que haga acerca de un sorteo en el mes de noviembre Pues ya lo realizaré en un video aparte para que no se realice ese tipo de confusión Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Uno es hacer un comentario Dos, estar suscrito al canal Y tres, obviamente invitar a sus amigos a que le den like a su comentario Y el comentario que tenga más like va a ser el ganador Bastante fácil, ¿no? Ahora pues voy a revisar cuántos comentarios hay Y obviamente quién es el posible ganador hasta el momento Acá encontramos a Constantino González que viene con seis likes Julio VJ que viene con dos likes De Elidi 1 que viene con un like Juan Vides que viene también con un like Y Kulpikia viene con un like Tiene otro comentario pero también tiene un like Y José Medina que fue el ganador del sorteo del mes pasado En el mes de septiembre También está liderando con siete likes Así que eso está entre José Medina Y Constantino que viene con seis likes Así que bueno, amigos Todavía tienen bastante tiempo Hasta el 31 de octubre Para que puedan participar Comentar Y decirle a sus amigos que le den like a su comentario Y así puedan ser los felices ganadores De un espectacular Smartwatch Así que eso es todo amigos Que tengan un excelente día Ya saben qué hacer Tienen que compartir Estar suscrito Y comentar para que puedan participar En este maravilloso sorteo Hasta luego Que tengan un excelente día